¿Qué es el Ministerio de Salud? Nosotros les solucionamos a ustedes el problema el año pasado y les pagamos de uno a los siete meses, ocho meses. Y yo he salido y he hablado con ustedes. La semana pasada estuvo el referente nacional y hemos acordado que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pagarle nosotros hasta que la plata venga. Y ustedes lo saben. La semana que viene ustedes van a tener el pago. ¿Qué es el Ministerio de Salud? Sí, respetable. Trabajamos en salud, trabajamos con la gente. Nosotros le pedimos mil disculpas a lo que estamos haciendo ahora. El año pasado también lo hicimos. Estuvimos más de dos, tres meses pacíficamente. Lo entendemos perfectamente. Nosotros también lo entendemos. Nosotros entendemos a la gente que trabaja. Queremos que nos entiendan a nosotros. Tenemos gente de familia. Que tenemos hijos. Estamos trabajando todos los días. Ahora desde enero estamos trabajando. Estamos en el mes cuatro. No nos pueden pagar el mes de diciembre. El año pasado es cierto. Nos pagaron los siete meses. Pero tuvimos que esperar desde abril. Estuvimos mayo, junio, julio. Sin ver un peso. Está bien. Nos solucionan con los siete meses. Está bien. Le agradecemos. Pero ahora, hace cuatro meses que estamos trabajando. No cobramos el mes de diciembre. Y tenemos que dar. Nosotros entendemos. Vinimos. Hace un mes que venimos. Martes o jueves. Nosotros entendemos todo eso. Sabemos los pasos que el expediente tiene que seguir. Lo que no soportamos nosotros. Lo que no nos da llave o boca. Que nos mienta. Venimos a la subsecretaría de previsión. Nosotros de Preventiva. Nosotros pertenecemos. Nos dicen. El contador nos dice una cosa. La secretaria del doctor Herrera nos dice otra cosa. El doctor Herrera nos dice otra cosa. No puede ser que nos mienten. Nos digan la verdad. Mire chicas. Los papeles. El expediente está parado por ciertas cosas. Tiene que seguir en ciertos niveles. Pero no nos digan. Vengan el jueves. Seguro le pagamos. Venimos el jueves. Seguimos con la misma. No queremos llegar a esto. No queremos llegar a esto. Yo quiero decir esto. ¿Quién les prometió? O sea. ¿Quién dijo? Le pagamos más ganas por el jueves. El que daba la cara. El que daba la cara. Porque nosotros venimos a hacer el hablar con alguien. Y está la secretaria de la gente. Y no nos dice. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Nosotros sabemos. Y se lo vamos mostrando. Punto por punto. O sea. Incluso los mails. Le mostramos que nos manda Nación. Y todos los pasos administrativos. Que debemos seguir. Lo que pasa es que técnicamente. El que da la cara. En este caso. Así como lo plantean ustedes. Justamente. Entienden que son los contadores. En este caso. Yo más que hacer eso. Y comentarle a la ministra. Que es lo que venimos haciendo día a día. De todo el tiempo que tardan. Los expedientes para salir. Esas son cosas que. Acá y en Nación. Se deben cumplir sí o sí. Y por más que nosotros lo hagamos. Pero lo que por ahí. No estoy muy de acuerdo con lo que dice. Es que uno le va diciendo una cosa. Yo creo que la verdad. No estoy muy de acuerdo con lo que lo dice. Lo de lo del pago. Para el otro día. O para tal día. Para pagar directamente. Hay chicos que vinieron del interior. Sí. Vengan el jueves. Les pagamos. Hay chicos que no tienen. Hay mamás que somos solteras. Que nosotros mantenemos nuestra casa. Hablado lo mismo. Nosotros lo hemos hablado. Nosotros con todos. Sí. Sí. Nosotros no nos vamos. Caminamos día a día. Nadie sabe. Por eso. Caminos que nosotros no tenemos. Tenemos que ir a la pie de la mocha. Y a la mano. Para que ahora. No. Dentro de una semana. Una semana. Bueno. Yo lo que les digo. Esos tiempos. Muchas veces uno cree que es fácil. Nosotros tenemos que ir a casa de gobierno. Tenemos que. Hemos ido varias veces con el contador. Nos encontramos con ustedes. ¿No es cierto? Y bueno. Son cosas que. La vez pasada. Se hizo otro. Un trámite. Justamente para ir. Salteando etapas. Y tratar de concretar el pago. Pero en esta oportunidad. También les fuimos mostrando. Y ustedes mismos lo dicen. Conocen perfectamente. Los pasos que vamos dando. Y eso lleva tiempo. Ahora lo que. Yo. Que yo sé. Yo personalmente. Usted dice. Yo le doy otra. Nunca les dije. Tal día van a venir a cobrar. Nunca les dije. La venta. Es así o no es así. Bueno. Entonces. Para que no. Para que no lo. Le dé la tema más. Para que no lo dé la tema. Si usted vuelve tranquilo. Sus cartas. La semana que viene. Van a venir. Y van a cobrar. Diciembre, enero y febrero. Los tres meses juntos. ¿Me entiende? Vengan la semana que viene. Acabo de. Usted contado. Sí. Yo. Yo me rebrino. Porque no. Solucionó. Diciembre. Porque usted. Que no se ha optado. Que cobramos. Sí. Yo le pido disculpas. 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 Yo le pido disculpas, chicos. Entre hoy y mañana. Bueno. Vamos a estar pagando. Enero y febrero. Disculpa. Mañana como diciembre. Y la semana que viene. Nosotros. Pues justamente. La plata ya estaba acá. Y tenía que seguir. O llegó yo. Todo el ministerio. Y la demora. Yo le pido paciencia ahora. Que ya carguen la orden de pago. Y se queden. La gente que hay del interior. Para tratar de solucionar la hora. Y no se vayan con las manos vacías. Además. Nosotros tenemos que cobrar el banco. El banco hace paro. Ya no va a estar. Probablemente el lunes. Por más que tengamos el cheque en la mano. No tengamos. Lo importante. Que yo pueda salir con el cheque. Y solucionar el problema. Ustedes. Por lo menos el mes de diciembre. Y la semana que viene. Como dijo la ministra. Pagar. Enero y febrero. ¿Qué es el mandador? Bueno, tenemos un listado de los chicos que estamos acá. Que somos 15 chicos. Más no somos. Para que nos den la hora de pago. Es decir, sí la hora. Bueno, no lo demoren. Y vayan a darle la hora de pago. ¿Verdad?